Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com en esta edición especial, que coincide con la última emisión de 2013 y la primera de 2014. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Virgo. Tienes que arriesgarte, tienes que ir por más. Has estado demasiado temeroso, demasiado timorato, con miedo al riesgo. Y los negocios no son otra cosa más que el riesgo en su máxima expresión. Porque desde tu punto de vista, el empresario, el emprendedor, el negociante, el comerciante, el que tiene esta actividad independiente, bueno, mira, vive de eso. Aquel que recibe su sueldo siempre a fin de mes, bueno, sabe que eso ocurrirá. Tú no, tú no sabes si ganarás, en fin. Entonces no puedes llegar a una situación en la que estés como oxidado en cuanto a esto. No, el riesgo es parte inherente de esto, porque si no, te van a ganar. Hay otros que sí se van a atrever y harán lo que tú no. Entonces despierta de tu letargo. Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Vamos por el otro lado. Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti, Virgo. Vas a llegar a un acuerdo importante. Un acuerdo que parece que tomó algún tiempo. No fue fácil. Hay toda una historia detrás y una historia en la que por momentos sentiste que ibas a perder y que incluso podrías hasta verte en la obligación de dejar este empleo, buscar algo mejor, porque no veías pues resultados. Pero todo eso va a cambiar. Hay una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Aférrate a eso. Vale la pena. ¿Qué hay esta semana en el amor para la mujer del signo zodiacal Virgo? Lo que ocurre es que lo de ustedes no se dio con ciertos acuerdos que debieron ser centrales. Parece que llegaron a un entendimiento, llamémosle así, por encima, no en lo profundo. Solo en la forma, pero no en el fondo. Entonces replantéense las cosas porque es posible recuperar la relación. Es posible que les vaya mejor. Pero plantéense las cosas bien, pues, como debe ser. Sean profundos en el análisis de qué les está pasando. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Virgo. Parece que tu pareja se fue por un tiempo. Se alejó de ti, hubo un distanciamiento, pero vuelven otra vez. Nuevo acercamiento. Ahora, el problema es que quizá esto se dé bajo una situación en la que tú no hayas cambiado. No, porque parte de culpa importante reside en ti. Eras responsable por lo que pasó, pero no hiciste tu tarea. Había que cambiar. Había que modificar actitudes. Adaptarse es parte de la vida en pareja. Entonces estás a tiempo de hacerlo. Si no te decides a un cambio profundo y drástico, luego, ¿qué pasará? Lamentarás la partida definitiva de quien es hasta hoy tu pareja. Advertido estás. Muchísimas gracias.